La casa de gran hermano es... Emanuel. Emanuel, te espero aquí afuera. Fuiste un gran jugador, un gran jugador de verdad. Nos vemos ahora afuera. Despedite de los chicos. Yo me despido de todos. Hasta el viernes. Chau chicos, gracias. Me voy a poner un poquito de perfume. Ya escuché. Vamos. Vino que se daba. Yo la prometí. Dale. Ahí los despido a todos. Claro. Que me está esperando mi novia afuera. Sí, mandame un saludo. No terminamos un partido puro sin lo conocido. Vamos, termine afuera. Bueno, con las palabras soy medio. Vamos, Ema. Aguante, eh. Vamos, Ema. Aguante, eh. Aplausos. 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 Muchas kunis. Sí, Llega. El interruptor. Aplausos.